En esta oportunidad vamos a escuchar a los ejecutivos de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba donde se han pronunciado en rechazo al posible autogolpe a este posible autogolpe que se habría gestado por parte del gobierno de Nunciarga hoy mencionaron que esto habría sido todo una novela y hoy dicen también, dicen que estas cosas pues no deberían pasar hoy con esto demostraría que el gobierno estaría dispuesto a todo hoy se está pidiendo saber realmente quienes estuvieron detrás de este autogolpe hoy han pedido a los diputados y senadores investigar este caso se tiene, puede crear una comisión investigadora y se tiene también que conversar hoy el día de hoy mismo deberían los diputados y senadores buscar de conversar con Zúñiga porque han denunciado que Zúñiga habría sido prácticamente ayer en la noche habrían ido prácticamente pues hoy se busca saber cuál es la condición en que se encuentra Zúñiga porque no estaría bien entonces hoy lo ha denunciado pues los ejecutivos de la coordinadora de las seis federaciones entonces hoy se necesita se necesita proteger a Zúñiga para que pueda declarar hoy también mencionó a que el gobierno habría buscado de tapar las crisis económicas que vive su gobierno ayer se grabó la novela del autogolpe denunciaron la verdad que la detención de Zúñiga se habría dado porque la población ya no estaba creyendo porque el día de ayer mismo mientras Lucho Arce festejaba a lo grande la población ya protestaba que todo habría sido un show también se dice que hoy hay policías reguardando cientos de policías reguardando la plaza Murillo pero hay imágenes que ayer en la noche ayer en la noche no había nadie estaba abandonado después del golpe la verdad estas cosas solo suceden en Bolivia vamos a ver pasajes de estas declaraciones queremos saludar a la población a los bolivianos y bolivianas a los nueve departamentos Luis Arce Catacora se convirtió en una democracia porque la democracia se funda en el respeto y en los derechos del pueblo y por supuesto respeto a la institucionalidad y sobre también respeto a la constitución ayer lucho Arce con su payasada es capaz de manipular cualquier institución del estado a su favor es capaz de manipular y por supuesto querer de alguna manera hasta poder de algunos de los dirigentes especialmente que en este momento es el blanco nuestro hermano Evo muy lamentable la actuación como han hecho zozobra miedo a la población boliviana ayer por la tarde muy lamentable nosotros vamos a pedir por supuesto que se haga una investigación desde el ministro de defensa quienes han planificado este show mediático queriendo llamar la atención y por supuesto queriendo ser popular o querer subir políticamente querer ser como un héroe en este caso lamentablemente nosotros vamos a pedir la investigación profundamente ministros ministras quienes han sido parte de este show mediático tienen que aclarar a la población los diputados diputadas patriotas senadores patriotas tienen que hacer una investigación absolutamente clarificar qué es lo que ha pasado cómo han planificado para meter la población nosotros como organizaciones sociales vamos a informar a todas nuestras bases como este gobierno es capaz de hacer lo que sea hasta orden constitucional para para poder quedarse de alguna manera por supuesto de alguna manera querer tapar la crisis económica lo que en este momento está pasando de la situación que estamos en este momento se tiene que aclarar absolutamente y eso es lo que nosotros vamos a pedir en la investigación que se va a hacer pero en este momento ministro Castillo está haciendo su show una vez más hoy esta mañana la plaza Murillo está lleno de policías amaneció con todas las barricadas pero ayer lamentablemente no había ni un policía como es la sinvergadura de este gobierno traidor lamentablemente y eso es lo que nosotros por supuesto vamos a seguir denunciando en todos los medios de comunicación entonces voy a pasar también aquí a mi compañero David para que también él aclare de la situación que ha pasado ayer como han planificado compañero David gracias nuevamente un saludo revolucionario al país simplemente complementar el día de ayer se ha grabado la tercera novela de la traición de Luis Arce la primera novela de la traición de Luis Arce se ha grabado un show mediático que han hecho un cabildo supuestamente con los duendes en la ciudad del alto en ese show entre tres se han contrapunteado la segunda novela ha sido que supuestamente con ecoduendes con funcionarios de los diferentes ministerios en nombre de un proyecto político del MAS IPCP que es dirigido por el hermano Evo han hecho su novela y actualmente sus actores de la novela siguen caminando por las calles de la traición y el día de ayer se ha grabado la tercera novela la última novela del autogolpe dirigida por Luis Arce los actores del autogolpe son Luis Arce David Choquehuanca Operación Zúñiga Operación Mediática Eduardo del Castillo Operación Bocas Ministro Lima estos son los ministros de la novela de la traición que el día de ayer han actuado en la plaza Murillo de la ciudad de La Paz generando una crisis en la democracia generando una crisis al respeto a las leyes vigentes del país porque nadie esta mañana venían en un taxi los hermanos transportistas los taxistas se reían ayer hemos visto el show de la novela de Luis Arce en que parte del país hemos visto un país como Eduardo del Castillo o un supuesto general Zúñiga jamás si fuera un al castillo lo tuvieron en plena plaza porque no había un policía supuestamente que estaría guardando al Eduardo del Castillo estaba lleno de militares ah luego dice yo cuido la seguridad del presidente vicepresidente que seguridad estaba de civil ahí caminando solo Eduardo del Castillo rodeado de militares no por lo tanto en que golpe de estado se ha visto cuando un militar se da la mano y habla con tanta tranquilidad con el gobierno de estado en ese momento estaban actuando pero lo que se han no han podido leer el libreto del autogolpe ni Luis Arce ni Zúñiga entonces en ese momento pierden el control del autogolpe en ese sentido entre ellos empiezan en la cual ya el pueblo no le ha creído a Luis Arce que era no tenía otro mecanismo que Zúñiga Luis Arce manda a detener a Zúñiga a su cómplice de la novela del autogolpe y en ese momento Zúñiga revela las reuniones secretas Luis Arce y su cúpula de la autonovela Zaytero Luis Arce Zúñiga Eduardo del Castillo Lima y Hermundo Novillo en ese sentido nuevamente queremos comunicar al pueblo boliviano estas acciones han sido para generar un show mediático que supuestamente que tenían poder y el mando pero han hecho llegar la institucionalidad a lo más bajo al piso pero su acción era contra los pueblos indígenas originales campesinas para callarlo por eso el día de hoy las seis federaciones del trópico de Cochabamba y todas las organizaciones del país se están reuniendo nosotros por nuestra parte vamos a concentrarnos en el estadio de Ibirgarzama teníamos una actividad deportiva pero no solo va a ser una actividad deportiva sino también se va a consolidar en una concentración informativa de rechazo al autogolpe y la traición a la constitución política del estado porque en este momento con ese show mediático querían a nuestro hermano Evo Morales Aima porque saben que Evo vuelve el pueblo vuelve 2025 2030 porque así lo pide el pueblo ¿Qué acciones van a asumir ustedes como dirigentes? ¿Qué acciones se debería tomar de un llegar también? Bueno en este momento nosotros como sectores sociales pedimos que Zúñiga debe declarar ante la justicia las órdenes que ha recibido del gobierno traidor de Luis Arce si Zúñiga no realiza sus declaraciones ante el pueblo no informa ante el pueblo lo que le ha ordenado Luis Arce debe pasar a un procedimiento investigativo si Luis Arce ha generado este autogolpe como el pueblo ya lo ha indicado con todas sus acciones y su autonovela entonces Luis Arce debe ser procesado por las leyes vigentes del país para que rinda ante la justicia que nunca más un traidor genere autogolpes para meter zozobra y miedo al pueblo organizado nosotros minuto a minuto hora tras hora día tras día semana tras semana vamos a ir evaluando porque nosotros estamos organizados en todo el territorio nacional con nuestros usos y costumbres de los pueblos indígenas originales campesinas para defender la democracia en el país bueno Zúñiga se ha convertido en un testigo protegido y debe cindir un informe ante el pueblo boliviano porque si Zúñiga no cinde un informe al pueblo boliviano también protege a Luis Arce porque el día de ayer hemos tenido una información en las horas de la noche que a Zúñiga lo han metido fue el CC y lo han no para que no para que cierre su boca y no hable y de la misma manera a los dos detenidos no por lo tanto el gobierno traidor de Luis Arce tiene que ante la justicia Zúñiga tiene que declarar de las órdenes que ha recibido en el colegio La Salle y en otros puntos semanas anterior porque las tanquetas en ningún momento pueden sacar sin las órdenes institucionales de la constitución como de las fuerzas armadas pero el día de ayer Luis Arce hace sacar a Zúñiga sin ninguna instrucción institucional de las fuerzas armadas ni la constitución gracias muchas gracias gracias